Y yo pasé del óleo al acrílico porque me gustó después más el acrílico, porque el acrílico lo puedo secar con un secador, en cambio el óleo había que esperar que se secara para seguir pintando y terminarlo, y en cambio el acrílico me gustó mucho. Y entonces a partir de ahí toda la vida pinté con acrílico, sobre tela por supuesto, y me gusta mucho el acrílico.